Inconcebible. La reacción de Donald Trump a los reportes sobre que su exabogado Michael Cohn grabó secretamente una conversación discutiendo los pagos a un exmodelo de Playboy no se hizo esperar demasiado, y el mandatario estadounidense, como suele ser habitual, hizo sus comentarios a través de Twitter. Las grabaciones fueron descubiertas durante un allanamiento del FBI en una propiedad de Cohen a principios de este año en Nueva York y que publicó esta semana The New York Times. ¿Quién es Karen Tougal? La ex chica Playboy que aparece en los audios en los que Trump y su abogado discuten un pago Trump dijo que ese tipo de redada era algo inédito. Es inconcebible que el gobierno entrara por la fuerza en el despacho de un abogado, por la mañana temprano, casi sin precedentes. Y todavía más inconcebible que un abogado grave a un cliente, totalmente sin precedentes y quizás ilegal, escribió Trump en Twitter. La buena noticia es que su presidente favorito no hizo nada malo agregó.The New York Times informó que en la grabación Trump y Cohen hablan sobre el pago a Karen Tougal. Según el diario, la grabación se realizó dos meses antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016.La investigación en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Está investigando el presunto pago de dinero a varias mujeres que dicen haber tenido una relación con Trump. Se reportó que Cohen, quien no ha sido acusado, está siendo investigado por posibles fraudes bancarios y fiscales, así como por una posible violación de la ley electoral. Su abogado, Lanny J. Davis, dijo en una breve declaración el viernes que era consciente de que había una investigación en curso, pero agregó, basta decir que cuando se escuche la grabación, no dañará a Cohen. Cualquier intento de sesgo no puede cambiar lo que está en la cinta. Me amenazaron para que dejara a Trump en paz. La actriz porno Stormy Daniels revela detalles de su supuesta relación con el presidente de Estados Unidos.En el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2016, Dougal vendió su historia sobre su supuesta relación con Trump a la revista National Enquirer, que es propiedad de un amigo personal del presidente estadounidense. La mujer dice que el acuerdo de US 150.000 dólares dio al medio los derechos exclusivos de la historia y se le prohibió hablar públicamente sobre el supuesto romance. Pero el Enquirer no publicó la historia y ella dice que fue engañada. Este viernes, el abogado de Trump, el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, le dijo al The New York Times que el presidente y Cohen habían discutido pagos en Dougal en el audio, pero que nunca se transfirió dinero. Más tarde le dijo al diario neoyorquino que los dos hombres habían hablado de pagarle al Enquirer los derechos de la historia, devolviendo al tabloide la cantidad que le había dado a Dougal. The Washington Post informó que Trump y Cohen discutieron sobre el posible pago a American Media Incorporated, la empresa matriz de National Enquirer, por los derechos sobre la historia de Dougal. The Wall Street Journal informó que la conversación grabada en septiembre de 2016 tuvo lugar en persona y que se cortó antes de que llegara a los dos minutos. Según los reportes, los investigadores federales han exigido los registros del tabloide sobre el pago de Dougal. ¿Qué había dicho Trump antes? Dougal, ex modelo de la revista Playboy, quien había denunciado públicamente que mantuvo una relación central. Es una relación sentimental con Trump que duró por unos 10 meses en 2006, cuando el mandatario ya estaba casado con Melania. Incluso, Dougal se disculpó con la primera dama estadounidense el pasado mes de marzo en una entrevista con la CNN. También dijo que Trump le ofreció dinero durante su primer encuentro. Cuando fue cuestionado sobre estas acusaciones, Trump negó la relación y dijo que no tenía conocimiento de ningún pago. El caso se suma al de la actriz porno Stormy Daniels. Trump revela que reembolsó US$100.000 al abogado que pagó a Stormy Daniels en mayo pasado. Trump reconoció que le había dado dinero a su antiguo abogado para compensarle por el pago de US$130.000 de que este había realizado a Daniels, quien también sostiene que mantuvo relaciones sexuales con el presidente antes de que llegara a la Casa Blanca. Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido. Más en mne.u. Ordena prisión provisional para la acusada de ser un agente rusa. ¡Suscríbete al canal!